Con la persona que ha venido a verme para hablar de algo que celebramos todos y que deberíamos todos ya nos celebrar, conmemorar, visibilizar el próximo día 2. Que sí, que es Domingo de Ramos, pero qué día más magnífico que ese para salir todos a la calle y llevar nuestra tortugica, por ejemplo. Ha venido a verme Rosario Meliardía. Rosario, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien. Gracias por la tortuguita. Es verdad. Nuestra mascota. Claro, el Domingo de Ramos todos con la tortugica. La solapa. Pues mira, sería, es buena idea. Sale, creo que sale, lo hemos comentado antes, alguna hermandad que hace en un... La estrella sale el Domingo de Ramos. Exactamente. Y ha anunciado que va a hacer como el año pasado, parte de su recorrido lo va a hacer en silencio. En silencio, correcto. Para que los niños, las personas con TEA no tengan ningún tipo de dificultad. Pero te lo puedo asegurar que es silencio, todo el mundo callado. Y además el año pasado cuando estuve, cada vez que lo recuerdo, lo he comentado esta mañana, me vibro, ¿no? En el sentido de, porque es emocionante, porque todo el mundo entiende. Además, no sé cómo es, tú que estabas, se toca y dice, en este momento se empieza el tramo en silencio por las personas con autismo, pim, pam, pum, callado. Pero todo el mundo, ¿eh? Y además nosotros al lado del paso es muy bonito, muy bonito. Y los chavales, ¿eh? Autismo de Arata, como no puede ser de otra manera, un año más, celebrando el día 2 de avión. La semana del día 2. También es verdad, es la semana azul. La semana azul. La semana azul para todos, para los centros educativos. Este año se apunta el Hospital Torrecárdenas. Con la iluminación de la fuente y las letras también, creo que son dos noches, también se ha apuntado. Así es que hay que visualizar. Y lo bueno también es que el Hospital Torrecárdenas ya están por fin con los protocolos de actuación para los chavales con TEA, tanto niños como adultos, ¿eh? Qué bien. Bueno, lleváis una semana cargada de actividades. Me dices que acabas de llegar de Vicar, que mañana por la mañana estás en Elegido. Sí. Un no parar, ¿no? No, pero es gratificante. Esa es la palabra que no sabía, no me salía antes. Es gratificante. Porque durante esta semana, aparte de que nosotros tenemos nuestras pequeñas actuaciones o actividades con los chavales, con nuestras familias, pero es gratificante que los ayuntamientos de los municipios de la provincia de Almería, lo mismo en Huercas, han hecho una carrera, una marcha, tal y cual. Es decir, que los propios municipios se impliquen en ese día y que nos organicen. Y que nos organicen. Y nosotros seamos los colaboradores. Sí, sí. Porque siempre tenemos reuniones previas, nos piden opinión, ¿qué podemos hacer este año? Y digo, mira, pues encantada, encantada de que los propios ayuntamientos de los municipios se impliquen de esa manera y nosotros, pues encantados. ¿Qué vamos a decir? Se implican, os tienen en cuenta y además movilizan a la chavalería para que participe también de los eventos. Sí. Porque claro, de nada serviría celebrar este día de Puertas para Adentro, ¿no? O dos o tres personas. Claro. Es decir, lo que se intenta es, sobre todo con los... aquí sí, siempre hablo de niños. Lo que se intenta, sobre todo en estos días, es concienciar a los peques de que existen muchas diferencias físicas, mentales, y eso es lo que tienen que tener el día a día y que lo veis en el centro educativo día a día, ¿no? Entonces, cuando esta mañana está en Roqueta y ves que aparecen 600 niños con camisetas azules, o da igual, rosa, lo que sea, ¿no? Azules. Y que saben que ese día es porque hay un compañero suyo en clase y vamos a conmemorar que su compañero tiene autismo, es autista, pues genial. Eso hay que empezar de la infancia, siempre lo he dicho. Claro, y visibilizar es importante, divulgar es importante. Y luego va el niño a la casa, mira mamá, ¿dónde he estado? Está en el Castillo Santa Ana, o he estado mañana a la Plaza Meñado en el Ejido, o he estado en Vica en una convivencia. ¿Y qué has hecho? Mira, nos hemos puesto una camiseta azul. ¿Y por qué? Porque es el día del autismo. ¿Y qué es el autismo? Hoy mamá, y empiezan así, pues como mi compañero de clase. Pues algunas veces, pues va de puntilla, otras veces ves, lo ves que está un poco alterado y tal, y nosotros intentamos jugar con él. Eso es lo que hay que hacer. Sí, porque está claro que en este tipo de asuntos siempre quedan cosas por hacer. Mucho. Y imagino que vosotros como familias preocupadas por ello, pues sabéis que hay que dar cosas por hacer y pasos por dar, ¿no? Pero es muy importante que cada vez la ciudadanía, y empezando por los pequeños, pues seamos conscientes de lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Por eso te he comentado, cuando haya llegado un niño del Castillo Santa Ana a explicarle a su madre, y su madre le ha dicho, ¿y esto? Pues el niño le habrá dicho que va a su manera, que es el autismo, como lo han celebrado, tal y igual. Eso es concienciar. Es decir, como digo yo, si lo ponemos de manera exponencial, pues esa familia ha escuchado a su niño que es el autismo, son 600, por tres por familia, tal y igual. Pues mejor llega a una población, luego los comercios también están haciendo cosas. Pues se puede llegar a una población entre 15.000 y 20.000 personas. Eso es concienciar. Eso es el 2 de abril. Claro que sí. Bueno, ¿y qué queda por hacer estos días? Mira, acabo de venir de Vicar, de una actividad de convivencia en el espacio de educación vial, que es una pasada, es interesante, y además los chavales se suben, pedalean, es impresionante. Mañana estamos elegidos en la Plaza Mayor, también con actividades que realizan con los centros educativos que hay a ULASTEA, chavales con autismo, se invitan, y vamos a hacer actividades, muchas manualidades, y Autismo Adarata va a hacer, que estamos muy metidos en el tema de las tecnologías. Creo que antes has tenido un invitado que estaba hablando de las gafas... Sí, sí, las gafas virtuales. Exactamente. Pues Adarata mañana va a hacer un espacio con los chavales con autismo, con gafas virtuales. Pero sencillito, es decir, mucha intuición, sobre todo en esos juegos de intuición, una espada virtual, que si vienen luces amarillas, luces rojas, tienes que darle con la espada, va a estar muy bien. Y luego hay otros espacios donde se va a hacer deporte, multideporte, actividades, manualidades, psicomotricidad y, como siempre, lectura del manifiesto. ¿Y el domingo? El domingo tenemos una carrera muy especial para nosotros. Y además tú lo conociste. Sí, es a Juanmi. Es la primera carrera en conmemoración de Juanmi. No me digas. Sí, fue un padre de la asociación Autismo d'Arata que falleció el año pasado. Y de lo que estábamos hablando antes, que la familia, como te he dicho antes, llevo ya muchos años en esto y tal y cual. A ver si alguien, sobre todo algún hijo de alguna familia, o sea el futuro presidente, futura presidenta de Autismo d'Arata. Es decir, las personas que tenemos hijos con discapacidad, tenemos a nivel psicológico y físico, tenemos, no le digamos una carga, pero tenemos un desgaste muy, un desgaste muy... Y mi amigo y compañero Juanmi, ya me eché el rumor, de Feliz. Y vamos a hacer una carrera, la primera carrera de Juanmi Romo Navarro, de Feliz. Una carrera solidaria. Vamos a estar allí, pues casi todas las familias de Inmodarata, todos los vecinos de Feliz. Claro, todo el mundo, anoche se cerraron las inscripciones, Charo, ¿por qué se han cerrado? Digo, porque es un pueblo muy pequeñito. Y entonces, imagínate, creo que son 300 inscripciones y tal, imagínate allí 300 coches, 300 coches. Es una carrera de... va a ser muy emocionante. Qué bien, qué bien. Pues que disfrutéis de estos actos, de estos días que tenéis. Y sobre todo que sigáis trabajando por los que son vuestros hijos ahora, pero por los que vendrán después también. Totalmente. Creo que es más importante todavía. Muchas gracias. Y que nos sigamos viendo, Alfredo. Yo digo, llámame. Llámame. No me tires de la lengua. Que nos sigamos viendo. Sí, totalmente. Y que ya sabes que tienes aquí tu casa. El piano vuelve. ¿Vuelve el piano? Yes. Pues aquí estaremos para contar que vuelve el piano con las velas y con la alcazaba. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Alfredo. Gracias.